Si hay una capacidad que no pierde la soberana, es la de dejar a todos boquiabiertos durante su última aparición en el Teatro Real de Madrid, la reina Leticia no hizo otra cosa que deslumbrarnos. Esto fue gracias a su impecable estilismo en un primer momento, pero la verdadera sorpresa ocurrió tras descubrir que su perfecto vestido azul venía con truco incluido, a una abertura que dejaba ver su espalda tonificada y un detalle de lo más inesperado. Para lucirla, el uso del corpiño no era necesario. De acuerdo a lo expuesto por el diario El Mundo, su esculpida espalda sólo puede lograrse gracias a la práctica de la escalada. Un deporte de tonificación que permite innumerables beneficios como una mayor resistencia, equilibrio y por supuesto, como una escultural figura como la que actualmente puede presumir la soberana. De hecho, la periodista Carmen Barrientos aseguró que la reina Leticia es tan aficionada que mandó a construir un rocódromo para practicar en la comodidad y privacidad de la zarzuela. Tanto ha sido su amor por esta práctica que incluso sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se han unido a ella. Instrucción e inspiración a la reina Leticia nunca le faltan. Fiel a su naturaleza curiosa, el mencionado diario descubrió que en la última edición de la Feria del Libro en Madrid, adquirió dos libros que captaron su atención desde el primer momento, cuerdas rebeldes, retratos de mujeres alpinistas y yoga y escalada, aumentando la conciencia. Podemos trazar en qué estado de conciencia se encuentra. De nada le sirve un cuerpo sano y figura impresionante si su mente no está en armonía con ello. Además, no hay ejercicio que valga sin una alimentación adecuada y esta es una de las principales claves que la reina Leticia implementa, no sólo para su beneficio, sino para el de su familia. La alimentación es prioritaria en todo este proceso. De allí que se haya extendido la creencia, pues no hay nada confirmado por parte de la misma soberana, yo de que es una fiel seguidora de la famosa dieta Perricone. Además, se comenta sobre la existencia de huertos en palacio, para seguir una ingesta macrobiótica adecuada. Consciente de que los ojos de Europa y el mundo se posan en ella en cada una de sus apariciones, su cuidado físico es importante y el de la mente es vital. De allí que siempre nos deslumbre con todas y cada una de sus alí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!